Hay una canción que quiero contarles ahora que habla un poco acerca de la gente que tiene que irse de su país para otro país y convertirse luego en un doble inmigrante porque le toca quizás retornar nuevamente al país de donde se fue. Esta es una canción que le hice a mi madre y se llama En los balcones de Madrid. Y bueno, espero les guste, ¿ok? Sabes, en este mundo tan inmenso todos somos invitados unos nacen en el centro y otros mueren de este lado Tú te vas y yo regreso Tú te quedas, yo me marcho Y qué importa dónde pises Si el mundo se hizo caminando Caminando Sabes Que esta vida es un regalo Y este tiempo va volando Unos días hay de todo Y otras noches se acaban Hoy te canto desde lejos Aunque comencé tan cerca No te afligas No te afligas No hay problemas Yo te agradezco lo que he sido Lo que con lucha he conseguido Y sé que las distancias vuelan lejos No te preocupes, hay que vivir Ahí te dejo Cuidándote de lejos mi sonrisa En los balcones de Madrid Caen gotas blancas de este cielo Y se hace un charco en suelo viejo Por donde navegan mis sueños Mis dos anhelos y un recuerdo Hoy te canto desde lejos Aunque comencé tan cerca No te afligas, no hay problemas Yo me voy sin que te des cuenta Y te agradezco tus latidos Y esos sueños que sembraste entre mi ombligo Que me acompañan cuando hay frío Yo te agradezco lo que he sido Lo que con lucha he conseguido Y sé que las distancias vuelan lejos No te preocupes, hay que vivir Ahí te dejo Cuidándote de lejos mi sonrisa En los balcones de Madrid Sabes, en este mundo tan inmenso Todos somos invitados Y qué importa dónde pises Si el mundo se hizo Caminando Caminando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.